El equipo de vacunación contra el COVID-19 viene desarrollando jornadas de inmunización a las afueras de la piscina de Inderva. Estas actividades se vienen desarrollando desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja queremos informar que estamos retomando vacunación sobre ruedas. Este punto de vacunación estará disponible este viernes 21 y sábado 22 de enero desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche para que los padres de familia puedan acudir en este horario a vacunar a sus hijos, a sus abuelos, a todos los miembros de la familia que aún tengan pendiente iniciar esquemas de vacunación o completar esquemas de vacunación. Tenemos dosis disponibles de Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen y esperamos que aquellas personas que tienen pendiente completar esquema de segunda dosis o iniciar esquema acudan a este punto de vacunación que estará disponible durante este fin de semana al igual que el punto de vacunación nocturno en el Centro Comercial San Silvestre y en el Parque La Vida en el horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Si requiere aplicarte la primera, segunda o tercera dosis del biológico disponible en la ciudad. Es importante la vacunación para todos los adultos y niños para que estemos protegidos, para proteger a nuestras familias y para que la población esté totalmente vacunada para estar al día con nuestro esquema completo. Bueno, invitar a todas las personas que seguir usando el tapabocas es primordial, el lavado de manos, el alcohol, no dejar de protegernos, estar siempre con todas las medidas de bioseguridad todavía, ya que estamos en un nuevo pico de contagios, estamos con el nuevo virus mutado que es el Omicron, entonces en ese modo estamos en el llamado a todos los usuarios a que sigan protegiéndose. Invitamos a toda la población de Barracaba y Bermeja que acude a todos los puntos de vacunación, ya que hay como 10 puntos de vacunación habilitados, y en especial en este Sobre Ruedas que va a estar habilitado jueves, viernes y sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche. La invitación está abierta para todos los usuarios que hagan falta su segunda y tercera dosis. Recuerde que la vacuna y el autocuidado puede salvar la vida de tu familia. Las autoridades reiteran la invitación a inmunizarse. Bueno, es muy importante que las personas nos vacunemos contra el COVID, pues para prevenir obviamente esa enfermedad que a todos nos ha azotado, digamos a nivel mundial sin esta pandemia. Es importante eso, que todos nosotros, tanto niños, adultos mayores y personas jóvenes, vengamos y nos vacunemos. Invito a todos los barranqueños que vengan y se vacunen totalmente gratis, solamente con el documento, así de fácil. Los invito para que todos nos vacunemos. También los invito para que continuemos con el esquema completo de vacunación. Si tenemos ya la segunda dosis, por favor, ya hay una tercera dosis. Entonces, los invito a que terminemos de complementar todos esos esquemas de vacunación. Es importante vacunarnos contra el COVID-19, pues para mantener nuestras familias seguras, para estar seguros, para poder departir en compañía, para poder salir a establecimientos, para poder viajar. Más que todo, para poder proteger también la familia. Quiero invitar a todos los barranqueños a que asistan a todos los puntos de vacunación, a que cumplan con la vacuna, la vacuna salvavidas.